Como broche de oro, aquí los patronales de Valero, ya se vienen las voces, una de las voces más escuchadas en todo el país. La Banda 25 de los hermanos Vera, Robert y Hernán Vera. Y este tema, arrancamos el gran concierto de la Banda 25, a la voz de A3. ¿Está bien, Luz? Sí, ¿cómo estamos, Robert? ¿Y a gente no viene a ti, Zabucaylo, y te diga tuyo? ¿Está bien, Luz? Bueno, arrancamos, Lima Capela, 3, 2, 1, Barrero en la Paraguay. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! Mi hermana me hizo decirme calor Aliviándose de mi corpanda Mi hermano, sus perros, su piedra, te implora Lo hermoso no debe tener maldad ¡Bien! ¡Como fe! ¡Vamos! 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 Sacra agonizante, mi pobre espíritu, hermosa de agregados Esa mirada y acariciante afirmación de un puro querer No eres el camino de una gloria que alcanzará juntos los dos Y ya no seré su ser solitario que vive envuelto en su padecer El cariño tuyo lo estoy cediendo Como lo atestigo esta noche azul A la otra oferición de un curamento Se ha un paraíso de igualdad ¡Vamos! 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 El gato y el amor de lluvia es mi vivo de gato Con suelo se le maran de fe y temase al cor El humil de nace amor, el humil de nace amor Para ella, Lucy, de parte de Medina Ayer pa'í por amo, mi tangoña, hay pota intensima eladí Para ella, Lucy, de parte de Medina Ayer pa'í por amo, mi tangoña, hay pota intensima eladí ¡Sigue! 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 Río, el mío, 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 el mío. Seguimos a la cazón será que hay me caí, seamos casadas, no me eí más que importancia, niña, pero me das que. No me eí más que importancia, niña, pero me eí más que importancia, niña, pero me eí más que importancia. Que mando traite de maleguarele con maya Los amigos que vi de yu Porque el piro tiene sinicona Me cae que esa fe Comienza traite con gana Que allí mambo la escupona Que va a ir a pelear A mi estrella cuera va a ir soporando Vamos a ir a igual te vamos a morir con y ver Amigo Wilson Piñado ¡Fuerza Wilson! ¡Andes Ayana! ¡Vamos Junior! ¡Junior Sepe! ¡Grande Junior! Despedida Maraque Pues aún no te compré ¡Oh! Si año anda seré tú Ereba alrededor de mí ¡Grande Marco Algario! ¡Fuerza Marco! Sabes cuando yo te fui Y a caramontos al lado La ley que haya cuentado ¡Oh! ¡Ahí ha llegado! ¡Sí sí! ¡Vamos a bailar! ¡Ya lleno Quique! ¡Ya llame la ventana! ¡Ya llame la ventana! ¡Ya llame la ventana! ¡Arriba! 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 Música Jure que se haga más constante soy tu querido amante Música Yo pensaba que por minuto y por segundo Soy 66 de Tera y Cuba quien sabe por ahí me derrumbó Música 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 Perere yo mi bote, de yo con jame me te va, ay me con quito no hay te va, rozame me te bote. Y agarro pepellejo, patate pepepe de mi anda, pa' irse con si acata. Oh 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 Estrella perdida ¿Qué le gusta a Estrella perdida? ¿Qué le gusta? ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? Cuando estés ardiente de vacío Quiero que recuerdes un poquito De esos tiempos que lloré tu alma A ver, lo que te ha podido irte ¡Más fuerte! Arriba, arriba Quiero ir a tus palabras Cuando estés ardiente de pasión Quiero que recuerdes un poquito De esos tiempos que yo era tu amor ¿Cómo dices? De mi dulce sueño Te sigo soñando ¡Más fuerte! Mi estrella perdida Un ratito Te estoy esperando Te estoy esperando Cediéndote amor ¡Vamos, güero! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Vamos, güero! ¡Oh, oh! Quiero vivir que esta canción llegue a tu oído Quizás recién comprenderás que no te olvides Ven junto a mí que mucho tiempo ya he sufrido Lejos de ti, solo operando yo he vivido Pero ven junto a mí, dueña de mi ser Y en bañado no lo sentí, borracho que te ofrecí Allí junto a los dos, de mi tarajú Volverá a renacer el cariño que te di ¡Vamos, vamos! Pero ven junto a mí, dueña de mi ser Que en bañado no lo sentí, borracho que te ofrecí Allí junto a los dos, de mi tarajú Volverá a renacer el cariño que te di ¡Sigue Gabelú! ¡Lo mejor de la banda 25! ¡Vamos! ¡Abella! ¡Abella! ¡Pereira! ¡Luis Pereira! ¡Saludo! ¡Era! ¡Allí junto a los dos! Cuantas veces conversando con la luna Recordamos aquel viejo naranja Cuando dulce morenita cual ninguna Tus promesas perfumadas de azar Ella es linda, plateada, revolgente, y tu imagen adornaba aquel hogar Yo en cambio por quererla tiernamente, solamente le besaba sin cesar No importa mi vida que pasen los años, si este amor sincero no puede morir Para mi la vida no hay que ser engaño, y siempre a tu lado quisiera vivir Lo que hizo de nosotros aquel cariño Aunque quiera no podremos olvidar, esos besos que cambiamos desde niño Que la mente ya jamás se han de borrar No importa mi vida que pasen los años, si este amor sincero no puede morir Para mi en la vida no hay desengaño, y siempre a tu lado quisiera vivir En un barrio de Asunción, quien te viene y quien te va Que está llamando el tambor, la galopada va en besar Tres de febrero llegó, el patrón se me ensambla Amenizan la fusión, la mano de trinidad Debajo de la ramada ya está formata la rueda Y sale la galopera, la galopada va a bailar Como dice, como dice, como dice, como dice Y vamos a cantar Como dice, como dice Como dice, como dice Soy tordiente soñador Dame un poco de agua fresca de tu cándaro de amor Dame un poco de agua fresca de tu cándaro de amor Debajo de la ramada ya está formata la rueda Y sale la galopera, la galopada va a bailar Pusiendo el griego a ver a zarcillos de tres pendientes Anillos, siete ramales y el rosario de cora Como dice De galopera Baila tu danza hechicera Soy tordiente soñador Dame un poco de agua fresca de tu cándaro de amor Dame un poco de agua fresca de tu cándaro de amor Y donde están los aplausos para ustedes ¿Cómo suena Nico? Vamos arriba A ver las palmas bien arriba Las palmas Las palmas bien arriba Y lo cantamos todos, lo cantamos Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea distante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien, pero es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Me estoy muriendo A ver, a ver Fagonizando Muy lento y muy fuerte A ver Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A todo olor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida El mundo rondeo no se tapa el sol Yo estoy muriendo Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Saludos para la Pana Leche Saludos para la Pana Leche Arriba, 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 arriba La barra de la Universidad de San Carlos Estamos agineteada La barra de la Universidad de San Carlos Y donde están los solteros Hay poco Y donde están las solteras Lo mejor De la banda 25 Los amigos androideños La verdad No te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque es mucho que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida De ignorar como dolía Vas a verme conformado Manos de tierra de a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no Yo sé Amor es tanto Ay, sé Solo se vive en una vez Solamente te quiero abrazar Lo que tuvimos un día Que agonía Para Celeste Vargas Vino a compartir Saludos Celeste Para el amigo Guido Menea También Para el amigo la gente De Caraguay Y para el amigo Y para el amigo Y para el amigo Saludos No, no, no No, no, no De ignorar como dolía Vas a verme conformado Para no tenerte a mi lado Has sido absurda agonía Y que canta la soltera que dice Yo sé Más fuerte, más fuerte Amor es tanto Solo se vive en una vez Solamente me queda Besar lo que tuvimos un día Que agonía Y a bailarse de ellos Los mejores amigos De la banda 25 Con el amigo Nico De la guitarra Y donde están las palmitas Vamos con las palmas A ver A los enemigos de primer marzo Al bolso tranquera Al bolso tranquera Quiero decirte Esta noche sin vacilación Que ya no mando Lo que tengo aquí en tu corazón Me gustas tanto Me enloqueces Y yo no puedo Me enloqueces En todos lados me apareces Con la ilusión en mi mirar Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que te abafan y sabrán Que en esta noche No hay más luna Que como tú Me alumbre más Que mi alma crece Una fortuna Con tanta bicha Que me das Te odio en mi pecho De grande amor Que me has hecho La vida a la vida Te quiero conmigo Yo quiero ser más Que tu amigo A la querida amiga Paola Que vino de España Saludos Paola, Luis Y tú Maravarra Saludos Amiga Saludos Jorge Y recito Saludos Saludos Y yo no puedo Saludos Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le ha dado Un sonido Que en esta noche No hay más luna Que como tú Me alumbre más Que mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero, te odio en mi pecho Este grande amor que me has hecho La vida a ti, te quiero conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Para Natalia Duarte el saludo Para Natalia Duarte el saludo Por todo y con todo lo que anda diciendo No puedo alejarme Yo soy un payaso, subiendo tus pasos En mi camino, en mi camino, en mi camino Pero yo no tengo decidido, no he decidido, no he decidido Que voy a llevarte en mi camino, en mi camino, en mi camino Y bueno, me giro entre esos brazos Salud grande para los funcionarios de la Fiscalía Eusebio Ayala Están presentes, salud grande para ellos Amigos funcionarios de la Fiscalía Eusebio Ayala No nos será necesario, no nos por perdidos Ahora danos cuenta Que bueno se tiene todo No se extraña nada hasta que se ausenta No hay que saber, por Dios, que ya me has olvidado Porque estoy completamente de aquí enamorado Un cariño tan bonito que nació De pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por ella Evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas Lo estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo Amigo Fabián Donero Amigo Fabián Donero Y dónde están los aplausos para ustedes Espectacular la barra de Barrero Grande Agradecimiento a los amigos jinetes A todos los grandes amigos de Barrero Grande A Aldillo Mártir Acostañú A los jinetes, Robert Muy bien, muy bien, amigos ¿Cuál es Gina? Muy bien, te lo he hecho No hay que no, no hay que no Ay, o Farreán, lo pitan Fermín Un abrazo, Fermín Ahí está la gente de Coronel Oviedo No me diga que también otros amigos tienen Ahora está Ah, vino con su permiso Saludos, fuerza Fabián Vamos a cantar esta canción Dale, dale, Robert ¿Dónde están los solteros que van a bailar hasta las 10? Realmente Ipucuma, La Farra, Jafarreago Hoy para Guadalupe, fin de semana Y Pucula, La Farra, Peñú Pero es importante lo que está Antes de la viva, lleva ¿Para cuándo es la vida, lleva? Ya, ah, ya compartí entre amigos A veces ya yo y mi mismo Pero vamos a ir con todo, ya lleva Esa es la realidad Bueno, para todos los enamorados Atención, para todos los enamorados La pelu está enamorado de la vida Claro Vico, ¿cómo suena esa guitarra? Vamos, ¿qué? Ya estamos, Robert Vamos, Rob Escuche Lo más nuevo Corazón Más fuerte, más fuerte Ven Ven Qué fácil se te hace a ti Cómo lograrlo Sin cada pedacito de mí Mi corazón no sabe olvidar Corazón, corazón Más fuerte, más fuerte Más fuerte, más fuerte Como piedra que no siente nada Como el cielo que queda acabado Y otra vez Corazón Grande Fabián Romero De quererte es mi vida Y mi pena Que tú no me quieras Corazón 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 Vamos a nosotros Corazón El amigo Elvio ¿Dónde está Elvio? Elvio Cuarta ¿Dónde está? Arriba, arriba Fabián Romero No entiendo en ti la razón Que tengas para que me lastimes ¿Cómo es posible, cómo es posible Que tengas tanta maldad en ti Que te decide A darle un golpe bajo a mi amor Y aún Canta Arturo Canta Arturo Corazón 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 duro Como piel que no siente nada Como espina que queda acabada A los hermanos Zaragoza Corazón De quererte es mi vida Y mi pena Sobrevido Que tú no me quieras Corazón 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 Arriba Cerro Porteño Arriba Cerro Porteño Arriba, arriba Grande Arturo A ver, cantamos, dice Corazón ¿Y dónde están los aplausos? El aplauso para la banda 25 Todos tenemos un sueño Todos somos soñadores Así es que yo soy un soñador Lo mejor Y lo más nuevo De lo mejor de la banda 25 ¿Cómo estamos, Rubén? Rubén, tu agaites Puede ser donde estás tú Mi vida sin un sol Mi horizonte sin camión Yo no sé ni quién soy yo Por la falta de cariño Por no tener un gran amor Aprendí a estar muy solo Donde el viento me llevé Voy a abrir mi corazón Puede ser que en el camino Me cantar y una sonrisa Me produzca una pasión Voy a encontrar un toque del destino Un brillo en un mirar Sin miedo de amar No dejaré de ser un sueño Por siempre Por siempre Por siempre encontraré En el fondo de mi sueño Mi gran amor Arriba, arriba Y nueve Banda 25 Y vamos a bailar Con el tiempo Con el tiempo me llevé Voy a abrir mi corazón Puede ser que en el camino En andar una sonrisa Me produzca una pasión Voy a encontrar un toque del destino Un brillo en un mirar Sin miedo de amar No dejaré de ser un soñador Por siempre encontraré En el fondo de mi sueño Mi gran amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos, suena! ¡A la amiga Carmen! ¡Buenza Carmen! ¡Buenísimo! ¡Oiga, amigo! ¡Buenque! ¡El amigo Vega! ¡A Whitefield Wisconsin! ¡Excelente sonido, como siempre! Nunca imaginé Nunca imaginé La vida sin ti De todo lo que me plante Siempre estaba así Solo tú sabes bien Quién soy ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Nunca te he mentido Nunca te he escondido Nada Siempre me tuviste Cuando me necesito Nadie mejor que tú Sabrá Que te di todo Lo que pude Y el coro vamos a cantar Dice Conerdad Y ahora tú Así como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Si yo me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras El amor que me juraba Y tú te vas Vamos a cantar Y bailar Y dice Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has sido Si es que te has cansado Y ahora me echas a dolor Un abrazo Un abrazo No habrá nadie Que te ama Nadie Así como yo Te puedo amar Como dice Y ahora tú Te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Si yo Me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras El amor que me jurabas Y tú te vas José María A bailar A bailar Palmas 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 Arriba Barrelo Paraguay Y canta Fer El gallo colorado Para complacer el pedido Y dice Sí El gallo colorado Ahí está Para la familia Lorañona Familia Lorañona Aguay Saludos Ahora lo cantamos Lo cantamos Traigo gallo colorado Que jamás Se me ha rajado En el huevo De Palenque Arriba 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 En los ferios Han velado Muchos gallos Amados Han perdido Lo valiente La medida En la navaja Pantario Nunca es nada Se la juega Como quiera Yo la apuesto Hasta la vida Si se trata De jugar En la mella Ritmo Con cualquiera Las carreras De caballos Y los taipes De colores Para mí Miguel A ver, a ver A ver, cantamos Dice Son pura vida Y el amor Que a ti me quiera Debe ser Sin pretensiones Pa' mi ser De mi medida Y para todos Los norteños Para todos Los norteños Para la profesora Para los días De alto Saludos Abra me cancha Que quiero Entre la raza Cantar como se canta Allá por mi región Traigo la fama De bronca y mujeriego Pero nunca lo niego Pues tiene la razón Pero tiene la razón Tiene la razón De los amores Soy bien correspondido En eso sí les digo No hay nadie como yo Soy el asombre De todos los ricos Pero con los amigos Soy puro corazón A ver lo cantamos Lo cantamos Yo soy norte Y no soy Gente del norte Gente del norte Soy de esa tierra Donde ha nacido Dios Soy de esos hombres Que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo Demuestran su valor Ay Jalisco 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 Tienes tu novia Es Guadalajara Muchacha bonita La perra más clara De todo Jalisco Es mi Guadalajara Ay me gusta Escuchar los mariachos Cantar con el alma Sus lindas canciones Y como suenan Esos guitarrones Y el chardon de gira Con los valentones Ay Jalisco Ay Jalisco No te radie Besor en el alma Gritar con fernor Abrir todo el pecho Pachar ese grito Qué lindo es Jalisco Palabra de honor Abrir todo el pecho Pachar ese grito Qué lindo es Jalisco Palabra de honor Por esa esquina Yo le dije a mi chatita Que si la madre Que me diera su retrato Ella me dijo Para que si te amo tanto Solo la muerte Nos puede separar Nos abrazamos A llegar en los portales En ese instante Se escucharon seis balazos Sus familiares Me mataron en mis brazos Porque curaron Nuestro amor desparatado Como de rayo Con un despejo Vivir sola Cuidado, cuidado Cuidado Matando a cuatro Y al cullado De mi novia Cuando llegaron Policías de la gota Me echaron balas Me pudieron desarmar Por esa esquina Yo le dije a mi chatita Que si la madre Que me diera su retrato Ella me dijo Para que si te amo tanto Solo la muerte Nos puede separar Nos abrazamos A llegar en los portales En ese instante Se escucharon seis balazos Sus familiares Me mataron en mis brazos Porque curaron Nuestro amor desparatado Vamos Fernando Vamos Fernando Vamos Fernando Como de rayo Con este COVID Y son Matando a cuatro Y al cullado De mi novia Cuando llegaron Policías de la gota Esas no balas Me pudieron desarmar El abrazo El abrazo A ver la gente Opa Y cerro se la toca Dale cinco Dale cerro, dale cerro Dale cicón, dale cicón Dale cicón, dale cicón Dale cerro, dale cerro Es Olimpia Sigue Ay, Adelita Ay Adelita No te vas No te me vayas Si Adelita se fuera con David Capelú No te vayas Si Adelita se fuera con otro No seguiría por tierra y por mar Si es por mar en un buque de guerra Si es por tierra en un tren militar Y si acaso yo muero la guerra Y si mi cuerpo la tierra va a quedar Adelita Por Dios te lo ruego Que por mí no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa Adelita ya fuera mi mujer Me compraría un vestido de seda Para llevarla conmigo al cuartel El aplauso El aplauso, que bueno, que bueno Excelente la banda 25 Así lo bailamos Así lo bailamos Capelú Lo bailamos Capelú ¿Cómo se baila Medina? ¿Cómo se baila Medina? ¿Cómo se baila Medina? Gracias a Lucy A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Hoy quiero hacerte el amor Quiero viajar en tu piel Quiero viajar en tu piel Quiero perder los sentidos Extraviarme de placer Quiero comerme tu boca Que tal vez pongo tu roma Y letra mente y sentencia Poder hacerte el amor Cuando mis manos se corran Cuando mis manos se corran Cuando me de tu piel Porque ahí si hace atreverás Hacerte estremecer Y dibujaré mis labios Debajo de tu cuello Hoy seguiré decepiendo Hasta morir de placer ¡Morir de placer! ¡Morir de placer! A ver... Soñando que no termine Que no camine en reloj Perderme el oído en nada Bañados en su voz ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡A las veñis! ¡Saludos! ¡Vamos! ¡Vamos la rubiaza! ¡Mijería mía! ¡La rubiaza! ¡Vale! ¡Sarenay! ¡Coven! ¡Oh barrio! ¡Yeah! ¡Vale! 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 Yo soy enamorado de ti El amigo César Grande César Vamos a bailar De Incahuac Grande César Nos también César A bailar, a bailar, a bailar Rocío Me estoy enamorando de ti Casi sin darme cuenta De parte de Tú tienes esa forma de amar Esa boca que quiero besar Me estoy enamorando de ti Y tú muy bien lo sabes, mi amor Me estás llegando al corazón De una forma total A ver, a ver Mi amor por ti está creciendo Cada día más y más No sé qué hacer con tanto amor Que estoy sintiendo Quiero de ti, todo de ti Y mucho más Pero de ti Porque siento morir Como a mi lado no estás Me estoy enamorando de ti Casi sin darme cuenta, mi amor Me tienes que ayudar, por favor Yo no quiero perderte, mi amor Sí, señor Sí, señor Y para todas las que quieras Hoy te he visto con tus libros caminando Con tu carita de copia Colegiala, colegiala, colegiala de mi amor Colegiala, 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 no se está en coquera Colegiala, colegiala, decime que sí Colegiala, decime que sí Y lo bailaron Así lo bailaron Marco Castello Que está escuchando la radio Y las manos bien arriba Hacen los palmas Y las manos bien arriba Hacen los palmas Palmas, 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 palmas Y seguimos bailando Eso es Va, va Banda 25 Colegiala, colegiala, decime que sí Hoy te he visto con tus libros caminando Con tu carita de colegiala, 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 co El amigo Francisco, al amigo Aguilar, que está presente, el grande Aguilar. El amigo Francisco, al amigo Aguilar, que está presente, el grande Aguilar. El amigo Francisco, al amigo Aguilar. Yo, por quererte, por amarte y por desearte. Yo, por quererte, por amarte y por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Me busca, pero bruta, me abandones, cariñito. El amigo Alfredo Aguilar, Aguilar, Alfredo Aguilar. Que venga aquí, Alfredo. Saludos. Yo, por quererte, por amarte y por desearte. Yo, por quererte, por quererte, por amarte y por desearte. Ay, cariño. Ay, cariño. Ay, mi vida. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Alfredo Aguilar. Alfredo Aguilar. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Sí, señor. Iván, ya hice el saludo. Ya hice el saludo. Ya está ya el saludo. Tantos amigos. Ahí está. La gente a Costayú, en especial a Aníbal Becano. Gran amigo del Capelú. Gracias, Aníbal. Guido Venegas. Maravilla Torre. Aquí va, aquí va. ¡Oh, oh! ¡Granes felicidades! ¡Diño, maravilla, Costayú! ¡Felicidades! ¡Oh, oh! ¡Vamos, Rubio! ¡Vamos! ¡Lelis! ¡Grande Lelis! ¡KinCon! ¡KinCon! El amigo Freddy Albert Alias ¡Vamos! 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 Caraguataví Los grandes amigos de Caraguataví ¡Vamos! 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 Los grandes amigos de Caraguataví, saludos Caraguataví, Caruví a Aguido ¡Vamos Javier! Carria Pulpo ¡Arriba! ¡Arriba! Para los grandes amigos del primero de marzo, ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos a ver! Y vamos a acompañar... Con las manos bien arriba y con las palas, Dona Teresa, Dona Cessis. ¡Muchas felicidades! Sí, señor. Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz En tu día dichoso Que los cumplas feliz ¿Cómo dice? A ver, a ver Lo importa Capelú del Paraguay, Capelú A partir de ahora vamos a... Robert, gracias, muchas gracias Robert A partir de ahora vamos a complacer los pedidos Hay una música especial que vamos Edgar Maravilla Torres Le saluda a su compadre Y con una música especial Aníbal Escano Yari, un tema especial Amor y Rosa también tenemos Cuñar y Zajú, ok, tenemos también Atención Para Victoria este tema De parte de Mauro Benítez Para Victoria la música Ñandeta Mandeboí Y luego para Aníbal Escano Un tema muy especial de parte de su compadre Maravilla Torres Ya viene el tema Ñandeta Mandeboí Suena Para Victoria De parte de Mauro Benítez Sí, señor También Darío Le dedica su amor Este tema Darío También Darío Mandeboí Yandeta Mandeboí Dejota Oye Quebe Se van a yo Moisis Iba Yandete La Queboí Da Ha Eba Queboí Lo Yo Es Amo Eba Si Yandeta Lo Yo Ejú Banato Pa Vo Ebo Iba ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, Maravilla! ¡Arriba, alejano! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, Guido! ¡Vamos, Guido! ¡Iván! Hoy ven en la EP, dejándose por la jaype, ser un gato se botó, hay un culo acá y conmigo, y esa blanca, mi querida, sema el antena el, o ama y su pega, es el corazón de año mía, a beber de él, o por ajime que mime, to' de la arena y que mime, to' de coño lléve, ¡Ahí vos te tomo lléve, y a cuando va por ahí, jupe! ¡Sí, señor! ¡Arriba! ¡A ni lo hijo llévelo y jupe, ni antes de esta mantebo y... ¡A patrón Rurayona! ¡Fuerza patrón con este tema! ¡Barrero en la Paraguay! ¡Y para toda la gente de barrero, grande patrón, Rurayona! ¡Vaya! ¡¿Cómo dice? ¡Ya! ¡Iroana! ¡¿Cómo dice? Más de los yuquesa, orejó esta historia, hoy mesero de la gloria Acá campo de costa yo, y también mi curso, hoy me voy hasta el presente Hoy luego llegué a la fuente, calvario como tu fuente Sí señor, reina mía, la música de Elía Benítez, música de Elía Benítez Y mi amigo Elía Benítez está muy enamorado El amigo Junior Zépedes, grande Junior Cuando menos yo pensaba en contarte mi camino El volado a su destino, nene, nada pensemos o ajén Puedes dejarte y tal vez por desafío Desde que era el aquino, nene, no se me da el cuento Cuando menos yo pensaba saturarme de mi vida Te llegaste un buen día, Santa Clara, Potecurú Y aunque ya la animó, como dulce melodía Y ya el regia, armonía, furaje y peromoso A los amigos de Piri Bebui, ahí saludamos Con tu permiso Rubén, saludamos a la gente de Piri Bebui Y ya el regia, a los amigos de Piri Bebui, ahí saludamos a la gente de Piri Bebui Bata 25, lo complace con mucho cariño Alfredo Aguilar está aquí Mucho grande para Tere Grande Alfredo Aguilar El amigo Francisco, o María San Pablo A todos los cordilleranos A todos los cordilleranos Arriba, 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 arriba ¿Por qué? ¡Fuerda! ¡Fuerda! Los amigos de Altos, grandes amigos de Altos, capeludo en Paraguay, Altos, ¡vamos! Para la Profe, un saludo para Daya Pereira, y para Daya Ruiz, con mucho cariño. Vamos, Daya que sea, y Daya Pereira, ¡vamos que! ¡vamos que! ¡Vamos, Tito Martínez! ¡Vamos, Tito Martínez! ¡Vamos, que Rolo! ¡Vamos, Rolo! ¡A Ana Pena Brotepe! ¡Ven, me afuera! A los chavigos de Primero de Marzo, Primero de Marzo, ¡a ti, mi pueblo! ¡Vamos, Primero! En un hermoso lugar florido de nuestra tierra, es que mi pueblo alegre, bello, mando bajar. A quienes canto las alegrías que de ella encierra, y a dos mujeres de ojos azules por arpa. ¡Y los Rodríguez! Tiene un río, pero en el verano es un encanto, ¡vamos, Río! Digo el testigo, le cuenta guerra, fue que guaré. ¡Vamos, Río! ¡Ven, me afuera! ¡Ven, me afuera! Hoy es la cuna de paseando, y que va buscando, ¡a dos momentos llenos de amores que nada va a ver! ¡Ven, me afuera! Primero de Marzo, que es aquí, pueblito, donde he nacido, en tres sociales, un tapotente de agua, y llena la suerte, tenga esa dicha tan merecida, y sea por siempre el lugar florido de la tierra. ¡Ven, me afuera! ¡Ven, me afuera! Arriba, arriba, arriba ¿Cómo dice? Me casó tu huevo en la mar, se te cojó en la bebe Vena se va y juez se quebran, toda la topa se me fue Que de este nace de la mano, vuelve, traigo a melena Y que a tu agua y sal, ya vive a mi corazón así Que de este nace de la mano, vuelve, traigo a melena Y que a tu agua y sal, ya vive a mi corazón así Aunque el ningo sea riveño, milla se desafama Hay comité, cámbora y cureca, bando y sal Aunque el ningo sea esa poraña, se despreciaba ¿Qué esto? Arriba, ingrata, arriba, ñala, juega su joven Aunque el ningo sea esa poraña, se despreciaba Arriba, ingrata, arriba, ñala, juega su joven Aquí está Shakira Se enamoró del Capelú, dice Aquí está Shakira Shakira de Barrero Se enamoró de Capelú Se enamoró de Capelú Se enamoró de Capelú Se enamoró de Capelú No me va a ver ahora Este suspiro me dejó Se enamoró de Capelú Se enamoró de Capelú A donde lea un precebo Con el ningo de huel Que te implante, sueño y te ababeo, veré, cojero Si el mil guaraní, boteo, acá a la luna, voy a caerle Raza y teba y por abajo, y se les queda lo más enojaba Ese teba tiene pava, un lima y un hueco Para mi cuela morir, y yo saco de la luna Y yo saco de la luna, y yo saco de la luna, voy a caerle Raza y tuve, y yo saco de la luna, voy a caerle Tú eres bojita, bonito, lindo, haré que tú te acorre, mejor no sé. Y el caramelo, bojita, y semilla, brillante, y ya puesté de diamante, collar de ayurí, mara, y el cantenare que sale, manera, con la trampa, te dejo botas a la plaga, a sentar dinero. Cuidado Shakira, cuidao Shakira, se va a caer, que me puede bajar, se va a caer de nosotros. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Y el caramelo, a lluvia puedo topar, en la selva de mi destino, como un rico testigo, se purajeita de ella. Mi esperanza flor y vida, hay botas de Serendú, Madre paseañando, al verte vinito apura, con tu belleza natura, ese corazón en yo puu. Y ante a Petupú, en la sombra de tu hermosura. Arriba, 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 arriba. Ya ni cante chiquitita, he pedido de Shakira. Hay botas de algún día, la suerte se acompaña, a lluvia en mi gangua, a tu lado mi amada, y con tu perfume cantar, a un pelotas señuar. Pa' ella en mi gangua, será entera y cruja. ¡El aplauso! Creo que Shakira está enamorada Creo que Shakira está enamorada Shakira, ¿quién quiere escuchar Shakira? ¡Quinidad! Para todos mis amores, dice Shakira Ok Bueno Chiquitita Esa es la huechibeta Shakira Oye, enamorada Capelú Vamos a contar hasta tres ¡Dale! Ellos le van a dedicar al público Atención, un ratito Vamos a sacar los celulares Ya está, vamos a sacar los celulares Se viene la música chiquitita Tres, dos, uno ¡Chiquitita! ¡Chiquitita! Con mucho cariño para todos ustedes Para Eber Sánchez, saludos de parte de Tito Martínez Eber Sánchez Pueblo de recuerdos para Jorge Arreñaga Un abrazo, Jorge Arreñaga Vamos arriba Tito Martínez, arriba Tito A los miembros Meriño Martínez Acostaño Vamos arriba ¿Cómo dice? Aníbal Escano Marco Maravilla Torres Alcide Grande Alcide Música Gracias, muchas gracias Bueno Seguimos con Música Paraguay Música Tropica Shakira Es güeyín de época Ovalema Ovalema Shakira Aquí vamos Atención 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 Aguajendú Se dejé Hoy ocupada Se botime Por ahí te va Y una de la hiju Eeeh Se corazón De la hiju Oico amante Oicota Oye Eva Oye Eta Ya seguí que ya yo Aiju Oye Eva Oye Eta Ya seguí que ya yo Aiju Ya distaste Barrero La Paraguay Listo El amigo Roques Flecha Roques Eeeh Arriba, arriba La asesora Arriba, arriba Arriba, arriba Lía Rojas La presente Música Cuyo pego a la cobi ari, ma eisei poñe ña miña, yuta ya no perdé Ni hay poquete ñe, yei cota ya ye segui, si conto yo que bemi, coima guare seite Yei coto yo que bemi, coima guare seite A la amiga Josefina Martínez, vamos Josefina Arriba, arriba, a su querida hermana, ahí está, la hermana Martínez de Barreno Con el oito kiririne, con mi oñe el seteba, y ayú bobeña en el anga, con yo que llamo yo ayú Ajeñime, con un pum, un pebanda llero reba, cutu pao y pota y teba, ya segui que ya yo ayú Cutu pao y pota y teba, ya segui que ya yo ayú Ay, moba, moita, se poquete, pequen cuando se va a correr, se da De regoviar o desaguetudar, volcaron más de yo ajar Tante llante, llana y gato bema, se desprecia y humedece Tacante ese rosa del alma, a mi se causa de goacer Arriba No es el eminente a llevarle tan a semenza que hará cauca Pero Marquito no hace esquelita, me pregó, me pregó, me pregó, me pregó Algo que cuervo a que me invita, me llaman, pero se desagüe Pero no se brilla, caigo en el tema, como yo ya no me pregó Adiós Marquito, me llame el comando, confianza de Yerioquay Noticia triste de Carameto, para la rosa del Paraguay Tante llante, llana y gato bema, se desprecia y humedece Tacante ese rosa del alma, a mi se causa de goacer ¡Que siga la fiesta! Arriba Barrero, la Paraguay, los grandes amigos, los jinetes ¡Los jinetes! ¡Vamos Barrero! ¡Vamos Rolo! ¡Listo! ¡Vamos que! ¡Los con rey! Con profundo amor, esta canción para mí Le canta a mi corazón, que sueñe seré para mí Y a tu boca en pie, llegaré vuelo gentil Vivarles un bien de amor, que así yo podré vivir Los ojos cuando me miran y dicen, te quiero de bello y qué Pero tus labios responden, siempre me agraparé igual a ser Y así vivo yo pelando, morro y llorando, se muere y tú Ese venturoso día, que tú me brindes tu culo Con profundo amor, esta canción para mí Que canta a mi corazón, que sueñe seré para mí Y a tu boca en pie, llegaré vuelo gentil Vivarles un bien de amor, que así yo podré vivir Los ojos cuando me miran y dicen, te quiero de bello y qué Pero tus labios responden, siempre me agraparé igual a ser Y así vivo yo pelando, morro y llorando, se muere y tú Ese venturoso día, que tú me brindes tu culo Tus ojos cuando me miran y dicen, te quiero de bello y qué Pero tus labios responden, siempre me agraparé igual a ser Y así vivo yo pelando, morro y llorando, se muere y tú Ese venturoso día, que tú me brindes tu culo Porque mujer amorada, con tan desprecio me mata Porque esta gringada, hace lo jaico a teir Porque nosotros así, con tus dedos venida junto O no pienses tú en el mundo, me dejas sin una mil Me dejas sin una mil A la familia de Desma, Capelú, saludos grandes, familia de Desma A la familia de Desma A la familia de Desma ¿O serás tú algún día, cuña, mi señalana? ¿O piensas tú jamás de quererme, virgencita? Eres tu mujer bendita, se sumide, coviana Se sumide, coviana ¡Vamos, qué! ¡Vamos, qué! Ay, estoy, sé, maracán, sé, vida, pereja, eh El niño ni mora, eh, ay, cómo se lo adora De otro le de pensar, de otro pereja, hijú Ay, se nace, mora, hijú Hoy, cómo llego especial ¿Cómo lo dice? Ese corazón ya llegó, ama, erón, dereje Porque hoy, coca, eva, esa paz, será, hijo Se desalgo, por uno Porque, nena, será, hijú Siempre, nene, ña, ña, y té Nene, hijo, ay, mora, hijú A los queridos amigos de Ciudad de Salagosa Les deseas un saludo, gran amigo Yo, grande, para vos Hoy, 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 hoy Rí, rí ¿Dónde está perdido? ¿Dónde está perdido? Entre las flores regalan a mi jardín Sos la más linda, Paraguayas, en campán Donde volando, mujer, si tanto a mí Y en mis suspiros voy diciendo muy poca Por eso quiero revolucionar en mi canto Toda la dicha que me brinda tu querer Hoy, más que nunca, quiero ser tu compañero Y vivir siempre a tu lado para que vaya mi mona De tu boca deliciosa, livarela, dulce miel Margas Arma tus labios, seco en el papel Comaremos nuestro unido y serás tú la mujer Compañera buena, dueña de todo mi ser Compañera buena, dueña de todo mi ser Seguimos, seguimos, seguimos Y amigos César Martínez Bocañatulia, amiga Uri Grande César Martínez Como bailan las chicas, el barrero y la soltera Y dale, 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 dale Como te atreves a golpear, no importa Si la vida te dejaste, mi música abierta ¿Cómo es eso que quieres serme, mi cariño? Si tú siempre me engañas, soy igual que a un niño Y ahora no quieres que empecemos de nuevo Es imposible pues mi amor por Dios ha muerto Toma tu esposa sin cartas y nunca te lo intentas Dame la mano, un beso y tenga la vuelta Déjame, feliz estoy, manéjate, eso es mejor 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 Vamos arriba, a ver las palmas Toda la gente de Barrero, todo Toda la gente de Barrero Palmas, 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 palmas Los que se quedan con nosotros hasta las 4, hasta las 5 de la mañana ¡Un, dos, tres! Pero desde que me dejaste ¡Tengo el alma partida! ¡Y a bailar, a bailar, a bailar! ¡Y a rechiquete! ¡Ey! ¡Conto, velarico! ¡Vamos, vamos! ¡Síguele, síguele, síguele, síguele! ¡A ver, cantamos! Desde que me dejaste Pero la ventanita La ventanita del amor Se me encerró Desde que me dejaste Las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste La ventanita del amor La ventanita del amor Se me encerró ¡Vamos, vamos! ¡A ver! Desde que me dejaste No hago más ¡A ver, lo cantamos, dice! Tengo que arreglarme pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo que arreglarme pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Yo no soy nada Si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Si te abrigo en la noche del frío Es tan bonito tener tu cariño No sé nada si no estoy contigo No sé nada si no estoy contigo Yo no abrigo en la noche del frío ¡Sacri! Capelú del Paraguay A los amigos de Guaytú Disconcert Espectacular como siempre Guaytú ¡Vamos! Capelú Está enamorado Capelú ¡Vamos, amiga! Desde que me dejaste La ventanita La ventanita del amor Se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste La ventanita del amor Se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte el corazón A ver, cantamos Tengo el reno de pedazos Ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el reno de pedazos Ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Está bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Ser tu abrigo en la noche del frío Está bonito tener tu cariño Yo no sé nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Que te viven en la noche del frío Un saludo para Belén Aneí Y se fue mi amor Belén Aneí Y se fue Se fue mi amor Y ya nunca volvió Señor de la noche Los amigos Nueva Londres Un abrazo La pastora Un saludo Y agárrense de la pareja Capelú Vamos a bailar esta canción Y dice así Uno, dos y tres Vamos, vamos Se fue un amor bonito Una mañana Se fue mi amor bonito Una mañana Y esta vez Ya no la quise detener Cerré mis ojos Y pedí por ella Sabía Que ya nunca Iba a volver Vamos a bailar Fátima Me duele Porque yo La me beberá La me beberá Que ya no Nunca me supo querer Y más no la culpo Porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre A esa mañana A ver lo que ha hecho Que no te quiera Que ella esté Más fuerte Sé que merece lo mejor Que la tenga entre sus brazos Tiene tanta amor Dejó tanta huella a mí Que no puedo olvidarla Dejarla así partir Tú en mí Formar y formarte a bailar Que lindo Vamos, Roque Y vamos a bailar Y vamos a bailar Me duele porque yo Dame de verdad Dame de verdad Dame de verdad Dame de verdad Sé que merece a bailar Sé que merece lo mejor Sé que merece lo mejor Que la tenga entre sus brazos Tiene de verdad Tiene la amor Dejó tanta huella a mí Que no puedo olvidarla Dejarla así partir Dejarla así partir Dejarla así partir Más fuerte Más fuerte Tu presente Tu ayer Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me vio despistado Pegado Y no Pegado Fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo De cuerpo Y alma Todo me gusta Wilson Esta parte Esta parte Me gusta Manes Pensando Que me quieres Pero me gusta Soy el tercer Soy el mayor De mis placer Me gusta Todo Todo me gusta De ti Pero me gusta Salud Me gusta Amanecer Pensando Que me quieres Soy el tercer Soy el tercer Soy el mayor De mis placeres Me gusta Todo César Todo me gusta De ti Todo me gusta De ti Salud César Gran amigo César Martínez Me gusta Me gusta Vamos Guido Me gusta Amanecer Pensando Que me quieres Soy el tercer Soy el tercer Soy el tercer Soy el tercer Yo soy el tercer Pero todo Todo me gusta Todo me gusta Todo de ti De ti Me gusta Amanecer Pensando Que me quieres Soy el tercer Soy el tercer Amor de mis placeres Me gusta Todo me gusta De ti Y vamos a bailar Y eso Vamos, vamos Y eso Y vamos a cantar De nuestro amor ¿Qué más recuerdas? ¿Qué más recuerdas? Una canción La noche aquella Que te entregó Aquel poeta Que se inspiró En mi tristeza Porque aquella noche Pese a ti Que tu amor Ya no sería Como antes Para mí Pero fue bonita Aquella noche Cuando dos que se han amado Se les tenía Y era así Era de esperarse Cuando yo Nadie le clase Para siempre De mi lado Yo jamás Habría llorado Por su amor Pero está Me lloré Porque aquella noche Siempre sentía Que tu amor Ya no sería Como antes Para mí Pero fue bonita Aquella noche Cuando dos que se han amado Se despedían Era de esperarse Cuando yo Nadie le clase Para siempre De mi lado Yo jamás Había llorado Por su amor Pero está Me lloré Vamos a bailar Los amigos de Barrero A los de la comisión A su equinete Niño Mártires La Costa Muchas gracias Y acelerando un poquitito De ritmo Capelú ¿Cómo se baila Capelú? ¿Cómo se baila? Bueno Atención Vamos a seguir Con este ritmo Sí señor A ver ese grito ¡Eh! 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 El grito De todos Barrereños Gracias Muchas gracias Barrero ¡Cubia! ¡Una! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ateíto! ¡Ateíto! ¡Bien! 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 ¡Ay! Yo son de los amores Esa negra se maña ¡Ay! Y al sonarme la cara ¡Vamos que! Va brindando sus amores Esa negra se le da La que goza mi cumbia Esa negra se la lea ¡Ya caramba! ¡Con su bollera colora! Por eso le digo Que me negra comentar ¡Con su bollera colora! Como se me negra Como se muere soledad ¿Cómo dice? ¡Con su bollera colora! ¡Ay! ¡Vaya y pata! ¡Ya! ¡Gosando soledad! ¡Con su bollera colora! ¡Ay! Como se me negra Como se muere soledad ¿Cómo dice? ¡Con su bollera colora! ¡Que salga de afuera! ¡Que salga de afuera! ¡Vale profe! ¡Con su bollera! ¡Que se me negra! ¡Que salga de afuera! ¡Que salga de afuera! ¡Para pelearse! ¡Afuera! Cuando le canta soledad Y yo me pongo contento Porque con su movimiento Mira el semilla me da Y el sabor de canela Da mismo sabor a pimienta Y como está recontento Al que para más Con su pollera colorada Ay, por eso le digo, ven, te vienes a matar Con su pollera colorada Como se venea, como se mueve soledad Con su pollera colorada Ven, vaya y brotar, viene gozando soledad Ay, con su pollera colorada Como se venea, como se mueve soledad Con su pollera colorada Ateito, Ateito Ateito Paramos, Ateito Vamos a parar Porque no, de Venga, tú y yo, ya yo Vamos a atacar Carlos Salsa, por favor Ateito también, vamos a calmar Dos a la niña, voy a ir a farraje ¿Qué no será? Carlos, vamos a parar, Carlos Vamos a atacar No puede ser, tenemos que atacar Tenemos que atacar a estas dos personas nomás que se están peleando La comisión, ahí están los amigos de los jinetes, niños, mártires No, la policía está descansando No va a poder Diga tu móvil Ahí, ahí ya viene Ahí ya viene Vamos, vamos Ok, vamos a sacar Sí Vamos a sacar Ok Da, ahí, go, bear ¡Uah! policía ¡Otro insté colarazá! ¡Ay, ahí está, huéste! ¡Otro insté peorazá! ¡Dé, acóbre! Ojo itico N y este está calabozo, ve Oya huéste Bueno, ¡saltando, saltando, saltando ¡Papapapa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos arriba! Seguimos nosotros, seguimos nosotros. Un mal procedimiento de la policía. Vamos arriba. Manda 25. Y el Capelú del Paraguay. Un, dos, tres. Vamos. Arriba, 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 arriba. Y comenzando por la campana hasta arriba, creciendo en forma circular, empezando a caminar. Repitiendo algunas de tus palabras y esperando en su lugar, aprendimos a volar. ¿Cómo dice? Ya. Yo te lo agradezco. Ya. La alegría que me das. ¡Una! Siempre yo te sigo en todas partes. Sabes que yo no puedo, aun te lo deseo, pero yo te quiero de verdad. ¡Eso! ¡Arriba! ¡Upa! ¡Eeeh! ¡Y todo se va a ir! ¡Van a 25 con cariño! Caminando por la trayecto mi novia Desde hoy ya no escucho más esperas Ay, mirela, en el pulso se ha caído Ella no quiere nada más estar conmigo Y esa cara no puedo ni mirarla Solo escucho que me viste y no se calla Le pregunto qué pasa por allá abajo Y nada, nada, no veo un carajón Hay que sacar, hay que sacarla del pulso Sonciame Hay que ayudar, hay que ayudar Porque la quiero Gracias, Cachaba, gracias, Cachaba Hay que sacar, hay que sacar La del pulso Sonciame Doña Pechi Hay que ayudar, hay que ayudarla Porque la quiero Baila para mí Corazón de luna Un bolero fatal Resum para estar en este sol Eso Baila para mí Se lo baila Se deshula Vamos, Roque Pero sus ojos tosan Brilla a un sabro lugar El enamorado, Roque Se vuelve a preguntar Cómo todas las noches Cuando más faltarán Para el amanecer Pero baila para mí Cómo bailan los amigos, Capelú Claro que sí Cómo bailan los amigos, Capelú Se vuelve a preguntar Cómo todas las noches Cómo más faltarán Para el amanecer ¿Cómo dice? Baila para mí Baila para mí Baila para mí Baila para mí Capelú del Paraguay Saltando 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 toda la gente de Barrero Barrero, Barrero Saltando Toda la gente de Barrero Toda la gente de Barrero Y toda la gente de Cordillera Tres, dos, uno Se viene Lo mejor de la Banda 25 A la viva Iván Se porta como un caballero Iván Carayaolay Como siempre Excelente Excelente trabajo Grande Carayaolay A ver lo que andamos Siga el baile, siga el baile En la tierra en que nací La comparsa de los dedos Al bombarse el tamborín A ver, a ver Siga el baile, siga el baile Pero siga el baile En la tierra en que nací La comparsa de los dedos Al bombarse el tamborín Ven a bailar Te llevaré en las alas De mi ropa, fantasía Quiero olvidar Con eso nunca apenas Sonreír De alegría Siga el baile, siga el baile Pero siga el baile En la tierra en que nací La comparsa de los dedos Al bombarse el tamborín Siga el baile, siga el baile En la tierra en que nací La comparsa de los dedos Al bombarse el tamborín Al bombarse el tamborín Al bombarse el tamborín Y cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, esa salida Cómo me puedo olvidar, fue lo mejor que me pasó en la vida Y se les tiró en la sal, que se acabara ese mismo día Y en una noche de alcohol, me siento a cualquier de tus pupilas Fue mi ilusión volver a verte, sigo esperando esa suerte De estar con vos una vez más, y que ya nada más pueda separar Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento, y yo me muero por volver a verla Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento, y yo me muero por volverla a verla Y está por ahí el amigo Goma también, Goma, vamos Goma Y el amigo Cachamba quiere bailar Cachaca Perú Te conocimos en España Piquicero Piquicero Uno, dos y tres, como Zuna Bueno, seguimos, seguimos, seguimos ¡Vamos a bailar! Pequeñamos, 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 pequeñamos ¡Así lo bailamos! ¡Pastronales de barrero! ¡Vamos, León! ¡Pastronales de barrero! ¡Vamos, Pequeñamos, 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 Blan! Para que muevan las cadenas, para que muevan los dos Para que lo bailen todos los tocar en guarare Para que muevan las cadenas, para que muevan los dos Para que lo bailen todos los tocar en guarare Para que lo bailen, todos les tocaré un balaré Para que lo bailen, todos les tocaré un balaré Vamos a Capelún La vueltita, y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita Como el baile de Guido, mi amigo Guido Como el baile de Guido, mi amigo Eber, fuerza Eber Boricá, no te vaya a pelear, Boricá, Boricá Para que muevan las caderas, para que muevan los pies Para que lo bailen, todos les tocaré un balaré Para que muevan las caderas, para que muevan los pies Para que lo bailen, todos les tocaré un balaré Para que lo bailen, todos les tocaré un balaré Para que lo bailen, todos les tocaré un balaré Mal marido, mal marido Y me piden, todos les tocaré un balaré Esa gente a la plata de las mamás Por más en línea que me tenga la gente Por mucho gusto le doy a mi mujer Mal marido, por mucho gusto le doy a mi mujer Mal marido, por mucho gusto le doy a mi mujer Ya no me importa Mal marido, por mucho gusto le doy a mi mujer Mal marido, por mucho gusto le doy a mi mujer Mal marido, por mucho gusto le doy a mi mujer Mal marido, por mucho gusto le doy a mi mujer Mal marido, por mucho gusto le doy a mi mujer Mal marido, por mucho gusto le doy a mi mujer Ay, a sentir en silencio, ay, hombre, cuando yo ya no esté Ay, a sentir en silencio, ay, hombre, cuando yo ya no esté Ay, que a ti te va a doler, soy que se va de tu lado Ay, con el alma partía, ay, hombre, recordando la piel Ay, con el alma partía, ay, hombre, recordando la piel Y la vuelta Tormenta de amor, tormenta de pera Tormenta de amor, tormenta de pera En mi corazón Y yo siento amor Tormenta de 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 amor En mi corazón A la doctora City Vamos a gritar a la gente Porque la gente quiere seguir bailando Y dice así A la doctora City Saludos Sin tu amor Estoy perdido Así canta para vos Jorge Río Con mucho cariño Vale Blas Vámonas Copiado, copiado Doctora Mira Barbosa Vamos doctora Chiquitita abajo Vamos a bailar Yeah Borjito Borjito Valgana Pati A ver, ¿cómo dice? Sin tu amor Y mi alma llora por ti Ya te fuiste de mi lado Es para hacerme sufrir Mi corazón Sin tu amor Y mi alma mucho más Y tú me abandonaste Por mi pobreza papá El ser pobre es un orgullo Porque estoy sigo de Dios Y si tú ya no me quieres Porque pobrecito yo Vamos a bailar Vamos a bailar La guitarra del Mago La guitarra del Mago La guitarra del Mago El Llorito Mayor Bien marcado Y la vuelta Y la vuelta La vuelta La vuelta La vuelta La vuelta La vuelta Vamos Vito Vamos Vito Saludos para Ariel Medina Ariel Medina Ya te fuiste de mi lado Y yo sufriendo Que de mis ojos Es mucho llorar Por tu desprecio mujer Si algún día tú regresas Buscando felicidad Aquí encontrarás al pobre Que por siempre te amará Que lindo tema Los amigos de Allison Saludamos Ahí está la colectiva Saludos Esos de primero de marzo Vamos Pechi Vamos Pechi Vamos a bailar Vamos Jorge Un cumpleaños nuevamente Saludos al presidente Jorge A ver cómo cantamos ¿Cómo dice? Yo quise darte Todo, todo Pero mi vida Saqué de misa Dentro lo que aquí crecía Una obsesión inmensa Por hacerte mía Y una voz en mi pecho Que no me mentía Pero las cosas buenas Siempre fue sentando Fue por demás Luchar contra todo sentando Y ahora es que contigo Me sentía A ver, a ver, a ver A quién le darás Como lo que no me diste a mí Quien llorará por ti Como yo Algún día Algún día Bueno, quizás tu sonrisa Me desarma, me desarma Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Puro, puro Como hielo al sol Cuando vamos a algún lado A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Si yo no soy un prisionero Y no tengo alma de robón Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Se llevo a mi corazón 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 A pedido de los amigos Vamos a complacer Música Vallenata Al estilo de la Banda 25 Con sentimiento Vallenato A esta hora Banda 25 ¡Ay! Estamos frente a frente los dos Amigo Rolo Alfredo y Rolo Con cariño Del niño Marquia Costaño Y vamos a cantar Estamos frente a frente los dos Venga por frente a frente los dos Y te confieso Jorge, ¿cómo dices? Que has hecho con mi vida lo que tú Pedí todo lo que pude de mí Y aún no me quieres ¡Ay! Y ahora vengo a despedirme Porque ya ¡Arturo! Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más Porque te adoro ¡Grisel! Amor Uno más, uno más Y otro más Amor ¡Y va! ¡Grisel! 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 Corazón, sin querer no puedes, corazón por favor decilo Que al amor se le pasa el tiempo, no quiero quedarme solo en el camino Dime ya por qué me da miedo, quedar como el ave que quede sin ir Ay corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido Ay corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido ¿Cómo dice Ariel? Los peones enganchados de música ballena A poquito A ver escucha, ¿cómo dice? Yo no me debí alejar, no, no, esta vez me equivoqué Y por hacer algo genial, sí, sí, me supo pasar y no cambié Y por quererlo tiempo dar He perdido a la mujer con la que quiero reiniciar Debo usarle otro pensar, pero es que ella no me cree Dice ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mi vida Ya no tengo casi vida en mi vida Y aunque hable no me siento Y yo solo sé Y yo le rogué Y yo le rogué Que volviera conmigo otra vez Miro mis ojos Y respondió Muy resentida Y respondió Muy resentida Qué pena Qué pena Me he cansado de esperarte Con esperar pa' que una condena Yo te condenaré a recordarme Y otra vez No, no, no Qué pena Qué pena Me he cansado de esperarte Con esperar pa' que una condena Yo te condenaré a recordarme Yo no me debí alejar No, no Esta vez me equivoqué Por hacer algo genial Sí, sí Me sopla salido a miel Y por quererme un tiempo dar He perdido la mujer Arturo Con la que quiero reiniciar Me gustaría otro pensar Pero es que ella no me cree ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien ¿Qué voy a hacer? A ver, le cantamos Mi vida La vida está en la ley Y yo no tengo Yo no tengo casi vida En mi vida Y aunque hable No me siento en mi cuero Y yo no tengo que iré a mi vida Y yo solo sé Que al marcharme no me lo conocí Solo ya es linda Y yo te rogué Que volviera conmigo otra vez Tiro a mis ojos No 돌아go nunca he한테 mal No, 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 no No, 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 no. Muchachita para todas las muchachitas ¿Qué vamos a ballar? Encantadora Vamos, Iván Para todas las muchachitas Encantadora Ahora estamos Hay muchas encantadoras que tienes Que con tu mirada te arrojas ¿A cuál que dices? Y esa mirada penetra el piel Que se mueve con mi mirada Así que el hombre pierda la masa Y ese cuerpo tan prohibido Quiero dibujarlo Para tenerlos contigo Sin doble y sagrado Quiero ser un Miguel Ángel Con pincel en mano Y hacerte tiempo la monariza Y decir que tienes la misma mirada A ver, ¿cómo dices? Lachamos todo O a lema, o a lema, o a lema Y yo solo quiero dibujarla No se tranza ¿Cómo deja morir a un hombre? Y se viene el festival O a lema, o a lema, o a lema, o a lema ¡Aredito! ¡Aredito! ¡Rafa! ¡Vamos, Rafa! Junior Fett Y a bailar ¿Cómo suena ese teclado, Ariel? Cambiamos de ritmo Vamos, cambia Agradecimiento muy especial a los amigos jinetes Desde que te fuiste Rafa para Santa Marta Aquí no se escucha tu música ni letra Mi amigazo Desde que te fuiste Rafa para Santa Marta Aquí no se escucha tu música ni letra Saludos te mandan tus hijos, tus hermanos También tus amigos con quien parlamos juntos Saludos te mandan tus hijos, tus hermanos También tus amigos con quien parlamos juntos Esos momentos de amor Esos momentos de amor que a tu hermano Esos momentos de amor no los puedo olvidar Quizás no volverán, pero viven en mí como lo más querido Quisiera volver a nacer Para que tú estés a mirar Sin sueños te puedo tener Arturo Sin sueños te puedo adorar Contigo viviré sonriendo Momentos de amor, momentos de amor momentos Momentos de amor, momentos, mis sueños Momentos de amor, momentos Momentos de amor, momentos Momentos de amor, momentos, mis sueños Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita ¿Dónde está Julio? ¿Dónde está la convicción? ¿Dónde está la convicción? ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡A ver, a ver! Mira cómo ando mujer por tu querer Borracha y apasionado nomás por tu mujer Mira cómo ando mujer Mira cómo ando mi bien Perdido a la borrachera y a la tardición Pero tú, a ver, ¿cómo dice? Tú, pero sólo tú Sólo tú Has llenado de orgullo mi vida Habiendo una herida de mi corazón Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación A ver, a ver, a ver Mira cómo ando mujer Pero por tu querer Doctor Juan Valdez Doctor Juan Valdez ¿Qué dice? ¿Qué dice, doctor? Por tu querer Julio Julio Ramírez Ahora se va a bailar Les tira besos a todos Gracias, gracias Gracias, gracias Ovalema Este tema a capela ya Estamos yéndonos Gracias a todos esos grandes amigos Gracias, Julio Gracias Muchísimas gracias A todos De la fiesta Felicitaciones Muchos grandes amigos Quinetes Público En todas partes Felicitaciones A los A su niño Martí A costaño Y estamos yéndonos Gracias a todos Vamos, Robert Como dice A sufrir Ne pone Sá que Ope Se lluvan Se pán Arrela Sá que Ope Se lluvan Se pán Arrela ¡Vamos, doctor Juan Valdés! 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 ¡Vamos, doctor Juan Valdés!